Buenos días. ¿Cómo está? Bueno, le queríamos consultar expectativas sobre lo que va a ser el encuentro a partir de mañana, ¿no? Para rediscutir y volver a negociar la cuestión salarial, que es uno de los puntos claves. Sí, mañana a partir de las 9 y 30 tenemos, como si lo he convocado, por el Poder Ejecutivo para discutir los salarios del segundo semestre. Y, bueno, la expectativa de siempre de poder obtener un aumento que realmente come las expectativas que tienen todos los docentes. ¿Con qué pedido concreto van ustedes a este inicio de charla? No, por el momento no tenemos pedido porque nosotros recién entre miércoles y jueves se reúnen las asambleas zonales. ATEP tiene cuatro asambleas en toda la provincia. En toda la provincia, perdón. Y además, el viernes tenemos el Congreso Provincial que es quien decide respecto a medidas que se puedan tomar a la aceptación o no de los acuerdos salariales. No, perdón, yo quería preguntar, entonces, ustedes tienen mañana un primer acercamiento, una primera reunión, pero el mandato que ustedes van a llevar a ese encuentro recién se va a definir el viernes, entonces. Así es. O veremos mañana cuál es la propuesta que tiene el gobierno y se someterán a la asamblea y al Congreso y se discutirán. ¿La discusión va a ser solamente salarial o habrá también otros, se pueden llegar a discutir? También hay otras condiciones que se refieren a la estabilidad laboral de muchos colegas, en este caso de los directores de jornada completa, de los compañeros de pinnivel, es decir, docentes que tienen a cargo simultáneamente el nivel inicial y primer grado, multinivel y los secretarios de los niveles medio y superior con respecto a los horarios que cumplen y a las funciones que cumplen. ¿Va a haber algún planteo con respecto a la situación edilicia, la condición en la que están las escuelas? Esto hablábamos hace un ratito con la gente de SADOC también y están preocupados por ese asunto. Bueno, el tema de los edificios escolares es un tema, como nosotros decimos, recurrente. Todos los años tenemos el mismo problema. A veces el director ejecutivo lleva adelante algún programa de reparación que nunca fue suficiente y bueno, esto también es motivo de preocupación para nosotros y para todos los docentes y la comunidad en general. Brito, le consulto. Recién la gente de SADOC planteaba que les gustaría poder participar de esta ronda de negociación con el Poder Ejecutivo. ¿Ustedes qué opinan con respecto a este pedido que está realizando el sector privado? Bueno, la realidad es que nosotros estuvimos en un momento determinado participando juntos. desde el SADOC tomaron otra posición y esto ha complicado un poco la posición nuestra respecto de la negociación con el gobierno provincial. Claro. Ellos dicen que por ahí no está tan aceitado el canal de diálogo con el ministro de Educación. ¿Ustedes qué opinan o cómo lo ven? No, nosotros no tenemos diálogo con el ministro, en general tenemos diálogo con este funcionario del ministerio. Claro, con áreas técnicas, sí. Claro. De hecho, en las reuniones que nosotros tenemos con la mesa esta salarial, el ministro no participa, participan funcionarios que, bueno, que tienen que ver con los temas que tratamos en esa mesa. Le hago una consulta teniendo en cuenta que este año va a haber un cambio de gobierno, es decir, va a asumir Osvaldo Jaldo en algún momento en octubre y posiblemente haya cambio de autoridades. ¿Ustedes qué expectativas tienen al respecto teniendo en cuenta que van a tener que discutir con las nuevas autoridades de educación posiblemente muchas de las cuestiones que ahora se están sentando a charlar? No, la opinión que nosotros tenemos es que, más que opinión, es un deseo de que el nuevo gobierno tome en serio educación, como tantos otros aspectos que han sido descuidados en nuestra provincia. ¿Lismagen no lo tomó en serio a educación? ¿Cree que la gestión Mansur y puntualmente la gestión Lismagen no la tomó en serio? No, en serio yo creo que no porque los resultados lo están diciendo, ¿verdad? Entonces, de hecho nosotros tuvimos que hacer un paro en mayo para que cumpla, el ministro cumpla con ciertas condiciones que habíamos firmado en febrero en la oportunidad de la mesa salarial de ese momento. Sí. Esperamos que el nuevo gobierno tome en serio la educación, haga todo lo que tiene que hacer de tal manera que nuestros alumnos reciban una educación de calidad y los docentes tengan la recompensa, por decirlo de alguna manera, en cuanto a sueldo y recursos que se necesitan para poder tener una preocupación menos, que es el de poder llegar al fin de mes. Brito... Es lo que nos ha pasado últimamente, ¿no? Claro, bueno, a propósito de eso le quería consultar, ¿en qué porcentaje está trazado el sueldo de los docentes hoy? Según los cálculos que hacen desde el gremio. Bueno, según los datos oficiales, a nivel nacional la línea de pobreza está en 232.000 pesos. Sí. En Tucumán, la verdad que nos parece raro, está en 199.000 pesos y estamos con un inicial que tendremos que cobrar en julio de 165.000 pesos. Claro, claro. O sea que van a ir también con un planteo referido a esa situación, ¿no? Ajustar los salarios al índice, básicamente. Estos índices que se han dado a conocer ya están dando, bueno, una idea de lo que puede ocurrir respecto a los pedidos que desde la docencia se haga al Poder Ejecutivo. Bueno. Gracias, Brito. Gracias. Seguramente mañana vamos a ampliar ahí cuando se realice la...